La UES abrió nuevamente sus puertas a los estudiantes de diferentes unidades educativas, presentando sus facultades con sus respectivos proyectos universitarios de cada carrera. Con mucha alegría, realmente estoy muy contento de la presencia de tantos colegios tan significativos y de esta juventud que viene a visitar la UES. Y también otra cosa que me ha dado mucha felicidad es ver el espíritu de los estudiantes UES y de los directivos y profesores que estamos todos en una fiesta tratando de dar lo mejor de nosotros. Los estudiantes visitantes experimentaron el contacto con varias carreras a través de sus docentes y estudiantes, quienes conversaron con ellos sus metodologías de enseñanza. Está muy bonita y además ofrece información que es súper importante para poder escoger la carrera. La creatividad en especial, la creatividad, sumamente la creatividad porque cada vez necesitas innovar, innovar, innovar y eso es lo que a mí me gusta. La facultad de Derecho. ¿Por qué te gusta Derecho? Porque creo que soy una persona que le gusta ser justa. La UES agradece su asistencia y los invita a ser parte de su comunidad.